Música Carros ok en la radio Llega con el auspicio de Efecto Ambiental, Responsabilidad Global Olive Core, Integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tabara, Headhunter de todas la mejor Porque nos faltan carros para vender, crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros Ok Para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble Recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios Rápido, fácil, 100% seguro Te esperamos en todas nuestras redes sociales Contáctanos al 998-2439-23 Hola amigos, los saludo a Juan Tabara de Carros Ok Para iniciar hoy día un programa más de Carros Ok en la radio Como el ofrecimiento es deuda Habíamos quedado la semana pasada que hoy día Íbamos a comparar a dos vehículos Que compiten muy fuerte en el mercado No solamente nacional peruano Sino en el mercado global Estoy refiriéndome a Toyota Yaris vs Hyundai Accent ¿Cuál es mejor? Vamos a empezar con el modelo que se fabrica para el mercado peruano Y que es casi similar en algunos otros mercados de América Latina y del Caribe Difiere obviamente con los modelos que se fabrican para los mercados norteamericanos, canadiense e incluso para los mercados de Japón En Perú por ejemplo el Toyota Yaris se vende en 16.440 dólares Como pueden ustedes ver quienes nos están mirando por nuestra plataforma de YouTube 16.440 dólares es el precio Y una de las cosas que aquí vemos en esta lámina que hemos capturado del sitio web de Toyota Es que ellos hacen énfasis o ponen énfasis en el precio del servicio que ellos cobran Un servicio normal de 446.63 soles Mencionan que más o menos es un servicio que Toyota lo cobra en el rango de hasta 20.000 kilómetros Entonces ellos hacen énfasis en esto porque en Perú y no solamente en Perú sino también en América Latina y en el Caribe Ocurre que los concesionarios le dan prácticamente con palo a los usuarios Los golpean muy fuerte de manera tal que el usuario si no es bien atendido lamentablemente migra a otra marca donde lo atiendan mejor O donde los servicios de recambio de componentes y de piezas no sea tan caro como en el caso De algunas marcas que inician con valores baratos y luego con el tiempo una vez posicionados ya Empiezan a cambiar sus costos Y esto ahuyenta prácticamente a los usuarios Esta es la razón, estimo que Toyota hace referencia y pone de relieve Como costo de un servicio 446.63 Estamos hablando de menos de 150 dólares en Perú Ahora el tipo de cambio está un poquito más de 380 383, 385 Pero más o menos redondeando en 380 estaríamos hablando que en 150 dólares Tendríamos 570 soles más o menos Por lo tanto estamos hablando de un promedio de unos 120 dólares Que no es caro realmente Ahora un cambio de un servicio de 20.000 kilómetros En realidad no tiene que hacer prácticamente nada Solamente cambiar filtros y aceites Cambio de filtros y aceites es poco Si usted lo hace en un taller aparte El precio obviamente va a ir más o menos al 50% o un poquito menos tal vez Dependiendo del tipo de aceite que le pongan En Perú Toyota usa aceite mineral No usa aceite sintético para sus vehículos ni semisintético Eso significa que ustedes tienen que retornar al concesionario En el año si usan el vehículo por 15.000 kilómetros Tienen que retornar 3 veces Entonces esto tienen que tomar en cuenta Porque Toyota siendo la marca líder Todavía no se anima a ponerse aceite sintético a sus vehículos Porque como parte de su estrategia Lo considera de repente todavía muy caro Porque el aceite sintético siendo de mejor performance Cuesta más Y obviamente esto según la marca Probablemente la posición de ellos Es que ahuyentaría tal vez a los usuarios Vamos a revisar cuál es el precio que tiene la otra marca Que en este caso coreana que ha avanzado muchísimo en Perú Le pisa los talones a Toyota La marca coreana Hyundai Pero todavía la diferencia en vehículos vendidos es muy fuerte Es decir Hyundai está en el segundo lugar Pero muy distanciado todavía Porque más o menos la participación de mercado de Toyota Está en un promedio de entre 17-18% Y Hyundai se ha caído Que se había ubicado más o menos en 12-13% Hyundai está en 10% Fíjense ustedes que hay todavía un tramo grande Que todavía no deja esta marca japonesa No deja que se le acerque todavía a sus competidores En cuanto se refiere a volumen de ventas Si bien es cierto Hyundai se ubica en el segundo lugar Todavía hay un gran trecho Que le falta recorrer para ubicarse De repente un punto En el que ya podríamos decir Que ya le pisa los talones Acá todavía no le pisa los talones Porque está lejos todavía En el caso de Hyundai El Accent es un vehículo Que también está bien configurado Fíjense aquí tenemos el nuevo Accent El nuevo Accent está bien definido estéticamente Y el precio de la coreana Plantea para este su modelo 13,790 dólares Fíjense ustedes una diferencia Realmente regular Porque estamos hablando De 13,790 O casi 14 Casi 13,800 dólares A 16,000 ¿Cuánto dijimos el precio? A ver retornemos a la lámina anterior Estamos hablando aquí De 16,440 Por lo tanto Estamos hablando casi una diferencia De 2,800 dólares Más o menos de diferencia Entonces ahora vamos a comparar Entre las dos versiones Que tanto es este Que logra que los Ese diferencial de 2,800 dólares Más o menos O 2,000 Sí, 2,800 O 2,600 dólares 2,600 dólares Porque 13,800 más 2,600 Sería 14,15 Una dice Claro 2,600 dólares De diferencia Vamos a ver Si permite Que Toyota Se justifique Que por ejemplo Una persona Pueda pagar Esa diferencia De precio 2,600 dólares No es poco Con 2,600 dólares Uno Podría De repente Tener el seguro Del vehículo Por lo menos Para unos Unos Tal vez A 600 dólares Más o menos Menos de 600 dólares Este carro Debe estar pagando Unos 400 dólares Es decir 4 por 6 24 Estaríamos hablando De que uno Tendría asegurado El carro Por unos 7 años Más o menos 7 por 4 28 6 por 4 24 O sea 6 años Más o menos De seguro Permitiría tener En el caso De comprar Un vehículo Más económico Como es En este caso El nuevo Accent De Hyundai Que no está Mal hecho Fíjense ustedes Aquí tenemos Esta lámina Miren ustedes La parte De la parrilla Que lo hace Realmente Interesante Le da ese look Una estética Muy bonita Realmente Al vehículo Que lo Llama la atención Lo hace Atractivo Y tiene En este caso Este vehículo Ellos siempre Muestran La versión Pone la versión Digamos Tope En el En el En las láminas En la imagen Pero No necesariamente Es el modelo De repente Que cuesta 13,790 Porque Hyundai Accent Tiene varias versiones Que va Hasta una versión Deportiva Y en este Caso Los aros De aleación Los aros Que tiene Está mostrando Aquí unos aros De aleación Da la impresión Como repito De que sería La versión Más completa La versión Sport Que ya viene Con caja CBT Con caja Automática Y el convencional El más básico Arranca Con una caja Mecánica Entonces 13,790 Dólares Para un vehículo Que no está mal hecho Hyundai Ha avanzado Mucho Vamos a ver Vamos a revisar En cuanto Se refiere A la seguridad Para ver Que tan seguro Que tan potente Que tan económico Es este modelo Comparado Con Toyota Yaris Que tiene Muchísima preferencia No solamente A nivel De Lima Sino A nivel Nacional Y también Repito A nivel Global Toyota Toyota Yaris Se ha impuesto Muy bien Participa Con este modelo Participó En el Gazoo Racing Que es un vehículo De competencia Que desarrolla La japonesa Automotriz Para buscar Posicionar Mucho más A este modelo Si revisamos La otra Lámina Anterior Vamos a ver Por ejemplo Que en el Caso Toyota También Modificó Su Parrilla Es una Parrilla Diferente Comparada Con la Del Hyundai Accent La parrilla De la parte De adelante La parte De la Máscara Esa parte Que va Por ejemplo La ven Ustedes Ahí Para quienes Nos están Mirando Por nuestro Canal de Videos En Youtube Van a ver Exactamente El modelo Y la Forma Estética Que ha Desarrollado La japonesa Automotriz Para este Modelo Mítico Que realmente En Perú Tiene Muchísima Aceptación Y esa Entrada Que tiene Por ejemplo Para los Neblineros Lo tienen En ambos Casos Los dos Modelos Lo tienen Y creo Que en ese Sentido Ambos Están Parejos Por el Lado De la Parte De los Neumáticos También Ahí Está mostrando Este vehículo Que trae Aro de Aleación Aro de 15 pulgadas Y en Ambos Casos Tienen Esa Entrada Como para Los Neblineros En el Caso De Toyota No se Muestra Que Tenga Neblineros Ahí Vamos A ver Por ejemplo En el Caso De Hyundai Accent Y en Esta Lámina Para ver Si Lo Tiene No Se Ve Ahí Que Tiene Digamos La Hendidura Como para Colocarle Los Neblineros Es Muy Posible Que En la Versión Básica No Los Traiga Pero En La Versión Más Completa Si Los Traiga Entonces Fíjense Ustedes Que Estas Dos Marcas Con Estos Dos Modelos Compiten No Solamente En Cuestión Estética Sino También Compiten Por Precios Con La Finalidad De Capturar Segmentos Que De Repente No Tienen La Capacidad Económica Digamos Un Poco Más Solgada Como Es En El Caso De Toyota Que Que Tiene Un Precio Más Alto Respecto Al Hyundai Accent Que Cuesta 2.800 Dólares Menos 16.440 Frente A 13.790 Dólares Una Diferencia Que Ya En Este Caso Estaríamos Hablando De Que Hyundai Accent Estaría Tomando La Delantera Si Las Personas Eligen Solo Por Precio Vamos A Regresar En El Siguiente Segmento Para Revisar Exactamente Que Tanto Vale La Pena Pagar 2.800 2.600 Dólares Más Por Un Vehículo Que Repito Cobra Un Poco Más Cuesta Un Poco Más Pero Que De Repente Esa Diferencia Crédito Cuando Va Al Concesionario Regreso En Un Momento Más Para Seguir Evaluando A Este Modelo Mítico De La Japonesa Automotriz Toyota Y De La Coreana Automotriz Hyundai Con El Axel Para Saber Exactamente Cuál De Ellos Es Mejor Y Cuál Conviene Comprar Los Espero Regreso En El Siguiente Es